Cuentan con capacidad para la realización de distintas actividades. La Casa de Abuelos de la calle Maceo en Cumanayagua tiene como matrícula 40 adultos, capacidad para la que está diseñada. Hemos trazado un grupo de medidas, de proposiciones para el incentivo del ingreso de los mismos. Nosotros le realizamos cada tres meses exámenes complementarios a todos los abuelos que están en la Casa de Abuelos. Le hacemos interconsulta con geriatría mensualmente, interconsulta con medicina entera mensualmente. Son valoradas por oftalmología y óptica cada tres meses. Aún así continúan en la búsqueda de alternativas para cubrir la capacidad en el hogar de ancianos, lugar que no cuenta con el número de abuelos que pueden atender según las condiciones de la instalación. La medida, una de las que más impacto yo sé que va a tener es que hicimos un convenio con la farmacia, con todas las farmacias municipales para que todos los abuelos que están ingresados en la Casa de Abuelos reciban el 100% de los medicamentos tarjeta de control que lleguen a nuestra farmacia. Además de eso, hemos renovado contratos con cultura para hacer peñas campesinas aquí en las casas de abuelos, con el índel donde hacen actividades de recreación, ejercicio, o sea, todo en aras de mejorar la calidad y la estancia de los abuelos aquí. Y así de esta forma hemos convencido a otros abuelos que no recibían nuestros servicios y que ahora lo están recibiendo. Generalizar estas acciones y otras como iniciativa en cada territorio puede ser una solución para solventar la problemática que presentan hoy estas instituciones en la provincia. Las casas de abuelos y hogares de ancianos deben continuar con el objetivo para el que fueron diseñadas centros para garantizar calidad de vida a los adultos mayores. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticior.